¿Qué es este lugar? Es una especie de búnker, como el que encontramos Tom Array y yo en nuestros sectores, pero más grande. Según mis lecturas, el origen del pulso antimateria se localiza en esta estructura. Es una fábrica. Todas son fábricas. Eso explica por qué salieron más cazadores cuando hacíamos el patrullaje. Esto es peor de lo que creía. Sí, la fábrica se activó con el pulso antimateria. Estar aquí fue una coincidencia. ¡Vaya! ¡Avortaremos la misión! ¡Apunta el armamento del interceptor hacia nuestra ubicación! En la mira, las armas estarán en línea en 10 segundos. ¡Las necesito ahora! Armas en línea. Secuencia de disparo completa. Disparando en 3, 2, 1... Linterna verdejada. ¿Cuál es su situación? Sargento Kilobog. Tom Array. Estamos bien, Aya. Buen trabajo. Qué raro. Todavía detecto una... Yo solo he conquistado un universo completo y compartido trillones de planetas en antimateria, deleitándome con todos, uno por uno. Pero aún tengo hambre. Estas fábricas están dispersas en los confines del espacio. Una vez activadas, un ejército de cazadores me asistirá en mi misión de destrucción. Ustedes serán los primeros que consumiré. Ustedes serán los remedios que consumiré. Ustedes serán los primeros que consumiré. Sonido de cortina kilómetros. Elcipe se destruyó en su cártra. Hés leado el amor con todo. Construye la Sternos en löneja. Juntías que consumiré. Siete, sí, y a ti.